Estoy nerviosa, estoy nerviosa, porque estoy a pocos minutos de entrevistar a uno de los actores más minos del mundo, William Levy. Ay, chiquillas, tengo muchas misiones, espero cumplirlas todas, pero de verdad se me sale el corazón. No sé si voy a poder hablar con él, no sé si me voy a desmayar antes. Mándenme fuerza, amigas, mándenme fuerza. Oye, Maura, ¿cómo estamos? Vamos a ver a William Levy, ¿no se pone celoso aquí el marido? Yo creo que sí. Mino, ¿ah? ¿Tú sabes que él es muy mino? No sé que no lo conoce. No lo conoce. Bueno, lo va a conocer y nunca lo va a olvidar, ¿ah? ¿No es celoso? Él dice que sí, pero en verdad nunca me he hecho una excelente celo. A ver, podemos ver tu look. Esta falda tuvo, que me encanta. Como un conjunto. Es un conjunto, sí. Bueno, manga larga también, porque como así ya es frío. Y arriba, nada, quiso poner una chaqueta más roquera, quizás darle un toque distinto. Oye, así entrenó, aprovechando que Marga está por allá, igual viniste a arreglar a vos. Por William. Había que venir a tono. Entre nosotros nomás. No le digamos. Sí, sí. En el 2012 fue elegido con el nombre más seis. Fuerte aplauso en este escenario a William Lenny. Me dicen todos los cubanos así de mí, ¿no? Eh... no. Con este chico se rompió el molde. Hay que decirlo. Bailaste... ¿Qué placer? Estaba yo así, ¿por qué? Guárdame, por favor, lo que grabaste. Te juro que para mí, de verdad, es un honor y un placer presentar a un cubano tan exitoso como él. Por eso, vinito, se arregla. Mi invitación decía que hoy día voy a vivir una noche intensa. Sí, así que alístate. Ay, qué tan intenso. Espero que hayas venido con energía. Sí, que yo soy una mujer intensa. Entonces me dijeron una noche intensa y dije yo voy. ¿Cómo estás, William? Bien, bien, contento de estar acá con ustedes. Me encanta Chile. Sí. Entonces, la última vez que estuve acá no pude disfrutar mucho. Estuve acá poquito tiempo, pero ahora estoy con un poquito más de tiempo para conocer un poco más. ¿Y conociste a las mujeres chilenas? Sí, muy lindas, muy agradables, muy alegres, con mucha personalidad. ¿Sí? Sí. Ah, mire, tenemos mucha personalidad. ¿Y tú? Yo que me encuentro tan fría. ¿Y qué es lo que más te gusta de las mujeres chilenas? Bueno, lo poco que he conocido, no he conocido tanto de verdad acá, pero son personas con mucha alegría, con mucha personalidad. Además, el acento estaba bello. Ah, ¿te gusta el acento? Sí. Así como, hola, po. Ah, me encanta. ¿Cuál es tu aroma preferido en una mujer? Eh, el aroma de, 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 de ella misma. ¿El aroma natural? El aroma natural que ella misma. O sea, ese aroma que ella tenga de personalidad, de su personalidad. Tú sabes, la personalidad de una persona habla por sí misma, ¿no? Una personalidad, cuando una persona es ella y no trata de ser nadie más, no importa qué perfume no te pongas, como tú eres tú, eso, eso a mí me enamora de una persona así, ¿no? Segura de sí misma. Bueno, conozco varias personalidades chilenas, entre ellos, obviamente hay un actor que es chileno que trabaja en México. Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente. ¿Lo conoce a él? ¿Has tenido la oportunidad de hablar? Sí, claro, y a su mujer también y sus hijos. ¿A Angélica Castro también? Sí, a Angélica Castro, súper linda persona. Y los niños son bellísimos, ¿no? Tienen una familia bella ellos. No he trabajado con él, pero en ninguna serie o nada. Pero sin embargo, hemos hecho varias compañías juntas de Televisa. Conozco talento chileno, ¿no? Conozco a la gente del soccer también, del fútbol, ¿no? Conozco a Vidal, no personalmente, pero sé quiénes son. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta mucho el fútbol también. Por ahí está Omar González. ¿Me conoces como chilenos? No sé. Oye, ¿te gustaría trabajar en Chile? Claro que sí. ¿Sí? Es que me encanta Chile. O sea, si puedo trabajar aquí y quedarme acá, sería feliz. Tú participaste hace un tiempo en Sábado Gigante. ¿Te acuerdas de eso? No, hace muchos años. ¿Qué recuerdos tienes de eso? No, no, yo soy de corta memoria. En el Sábado Gigante, pero eso fue hace mucho tiempo. Ya después estuve con él, obviamente, en Don Francisco Presenta. Don Francisco es una persona que yo admiro mucho. Hemos estado a punto de cenar juntos en su casa y no he podido ir. ¿Por eso vos? No, no he podido ir por el tiempo, pero es una persona que yo admiro muchísimo, Don Francisco. ¿Tú te consideras galán? Porque todos aquí, todos los que están presentes aquí te consideran un galán. No, para nada. ¿Tú te consideras un galán? Para nada. Yo me creo una persona con una gran personalidad y me creo una persona que me gusta vivir la vida, vivir la vida intensamente, disfrutar con la gente que me rodea y compartir todo lo que tengo con ellos. Ahora, eso sí, eso te hace galán. Bueno, no sé si eso no te hace galán. Eso es lo que a mí no me... Yo no me enfoco en eso. Yo creo que en un hombre eso es lo que menos debe de importar. ¿Cómo eres tú como pareja? Me dijiste que estabas en pareja. ¿Hace cuánto tiempo? No importa de eso ahora, no valemos mucho de eso. Pero entonces ya, no importa. En general, ¿cómo seduce William Play? No trato de seducir a nadie. La verdad. No trato. O a lo mejor conversando. Mira, ¿te gusta que un hombre te seduce? ¿De verdad que trate de seducirte? Yo no creo que haya una mujer que le guste que un hombre la seduca. No, no creo que existe eso. Yo creo que le gusta que se den las cosas, ¿verdad? ¿Te gusta una niña y cuando no hace algo? Nosotros somos de un programa que se llama Mujeres Primero. Y yo tuve la fortuna de venir hasta acá a conversar contigo. Pero las chiquillas en el estudio dijeron, pucha, nosotros queríamos ir, queríamos estar con él. Así que, lo siento, me dijeron, pucha. Pucha. Pero yo dije, pucha, yo como soy solidaria, mándale ahí un besito a las... Y a todas las mujeres también. Bueno, a todas las mujeres primero acá. Les quiero mandar muchos besos. Creo que el nombre les va muy bien. Mujeres siempre primero. Agradecerles todo el cariño que siempre me brindan. Les mando muchos besos. Cuídense. Bueno, gracias. Yo se lo di, ¿por qué? Yo se lo mando, yo se lo di. Gracias. Gracias.